Es que si no están los muñecos, ¿ahora qué hacemos, eh? A ver si es esta casita. Mirad, esta. Pero si no están los muñecos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no están los muñecos en esta casita? Ah, claro, la abrimos. Mucho mejor. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! Esta es la mamá. ¡Voy a jugar! Me voy a la habitación. Esta es la cuna del bebé. ¡Bravo! Se ha caído en la cuna. Voy a ver el padre, ala. Y se pone él en la cuna. Vaya, que... ¡Qué chulo!